Asesinado con cinco disparos y a plena luz del día. El barbero Mauro Jesús Espichán Arnau perdió la vida a sus 23 años de edad. Al llegar en su moto a la cuadra 11 del Girón Lazareto en el Callao para atender a un cliente, un pistolero lo interceptó y abrió fuego contra él. La zona fue cercada y los peritos de criminalística comenzaron a recopilar todo tipo de pruebas. Durante estas diligencias agredieron a nuestro equipo periodístico, incluso dañaron la cámara. La policía del primer puerto que estaba en el lugar evitó intervenir. ¡No, tranquilo! ¡Es mi hijo! ¡Tranquilo! ¡Ya, tranquila! ¡Bárrate! Mauro Espichán no registraba antecedentes policiales. Según las primeras investigaciones, el móvil del crimen sería por un posible ajuste de cuentas.